Llamas vídeos, que te la tenía compartida, pues ahí. Va, ya comienza a grabar, eh, cuando quieras algo. Sí, estamos aquí en Overcooked 2, segundo capítulo. Overcooked 1, eh. Overcooked 1, eh. ¿Por qué os hablo de Overcooked 1? Bueno, pues, en el capítulo 2, ¿vale? No me toco los huevos. Y ya, y ya. Vamos a empezar este nivel que, desde lejos, tiene una pintita. Es un barco pirata. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Quiero coger al nuevo peor de cojones, tío, puta, eh. Me hago por miedo, tío. No, 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 no. Este tipo pareciera que tuviera ahí un problema mental, eh. Que tuviera ahí, no sé, que tuviera convulsiones o viendome alienígenas, eh. Pero, bueno. Es una nariz con una cara pegada, macho. Bueno, vemos que son 200 puntos. En la anterior partida vimos que los puntos están del lado izquierdo abajo. Y el tiempo está del lado derecho arriba. Ahí ven, el tiempo. Y pues bueno. No, no, ahora he echado pillones. ¿Tú te crees esta mierda? Ah, mi... Que no te... Te voy a apoyar, muy bien. Pero necesitamos a pillones, que es una copa de cebollas. ¿Te imaginas que vas con una gaviota o algo y nos lleva ahí todo a mierda? Ey, ¿qué haces, ey? ¿qué haces? Tienes tres platos allí. Pasa... Pasa... Platos y cosas. Vale, ahora sí que son... Igualito tú tampoco llegas, eh. Igualito tú tampoco llegas, eh. No, si ya. Ey, 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 ey. ¡Puto! ¡Pucha caso! ¡Ya me estoy guiándome! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Y este cudo? ¡Eh, eh! ¡Me he puesto la cosa esta vez! ¡Sí, sí, sí! Se quema, se quema, se quema, se quema, se quema. ¡Se quema, se quema! ¡Se quema! ¡No, no, no, no! Está bien, está bien, está bien. ¡Dame esto, dame esto! La vendí, eh, la vendí, eh. ¡Hombre, normal! A ver, necesito un champiñón. Gracias. Champiñón, champiñón, ¿qué más? Bueno, bueno, bueno. Bueno, a este nivel que se nos mueven las cosas. ¿Tú te crees? Sí, está brutal esta, fucking loco, eh. A ver, también te digo que puedo hackear esto también, eh. Yo es que siempre le encuentro el modo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mira esta mierda! ¡Eh, qué hago, qué hago! ¡Me quedas fuera! ¡Me quedas fuera! ¡Me quedas para atrás! ¿Qué haces? ¡Vamos, vamos! ¡Comienza a picar, cabrón! ¡Comienza a picar! Pero, ¿qué quieres que pique? Es que eso me ha movido todo. En plan, tengo de la cosa salida a la izquierda. ¿Me llevo metiendo cebolla hasta aquí? Porque sí. Bueno, yo... Si me pasan más cosas... Espera un momento, voy a meter esto aquí. Y tengo que picar otra cebolla porque se me va a quemar la cebolla. Se me va a quemar, se me va a quemar, se me ha quemado. Se me ha quemado. Te va ayudando bastante, ¿no? Amigo, amigo. Bueno, nada. Buenas tardes. ¡Está en mi cosa! ¡Que se quema, que se quema, que se quema! ¡Que quítala ahí, quítala ahí, hombre! Tengo que pasar tu otra cebolla. Es que se quedan las cosas, tú le doy lo otro, ¿sabes? Y es un poco... Eh, eh, que yo no hice todo esto, ¿eh? Bueno... Eh, sí, deberías. Eh... Ahí, eso, ponlo a calentar. ¿Qué pasa en los platos, qué pasa en los platos? ¿Qué pasa en los platos? ¿Qué pasa en los platos? Espérate, no, 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 pero... Pero no me lo pongas ahí, no me lo pongas ahí. ¡Ah, aquí no hay pa... Aquí no hay pa... Aquí no hay pa fiegar. O sea, lo tengo que fiegar. No, 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 acárralo. ¡Muere, aquí, puto! Ahí añades un... ¡Algo va a calmar! ¡Algo va a calmar! No, dámelo, dámelo. No, dámelo, dámelo. Pero dámelo, dámelo. Que no puedo, que no puedo, que no puedo, que no puedo. Que lo hackeo, ¿eh? Que lo hackeo, ¿eh? Que lo hackeo, ¿eh? Eh, eh, eh. Que el puto de los platos encima de la cebolla. Que el puto de los platos... ¡Algo va a calmar! Amigo, lo siento, punto, bro. Escucha, que le puedo poner los champiñones a la olla cuando está vacía. Amigo, amigo. Nada, bueno. Lo vemos. Hemos perdido el F. Bueno, 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 ¿eh? ¿Cómo se hubiera...? Toma el champiñón. Hemos perdido el champiñón. Mira, eh, eh. ¿Qué es eso? Me faltan dos ollas, me faltan dos putas ollas. ¡Pero coge el champiñón! ¿Pero coge el champiñón? ¿Por qué está la olla aquí? ¿Por qué está la olla ahí? Eh, demon, esto no lo pasamos ni de coña cuando cierro. No, no, no. Le comito. Un plato, un plato, un plato. Acercame a un plato. ¡Acercame a un plato! ¡Pero quítalo del fuego! ¡No! ¡Quítalo del fuego, quita! Pero, ponlo, ponlo, ponlo. Pero, ponlo, pero, ponlo. Nada. Escucha, me quedo ahora pegado, ¿sabes? Yo voy a jugar por fuera, eh, no sé quién va a ser el tonte que juega por dentro, pues yo voy a jugar por fuera, si voy a jugar por fuera, te lo juro, pues yo para que me esté moviendo nada, aquí nadie, eh, dame un plato, dame este plato, dame esto, pero no tenemos ni una estrella, eh, en 90 teníamos otra estrella, bueno, pues seguimos, en plan, estoy afuera de cámara, si luego necesitamos más estrellas tendremos que volver, pero seguimos, seguimos. Nuevo nivel de competición. Nivel de competición, desbloqueado. Ah, esto es un 2 contra 2. Uh, ese es mío, eh, ese es mi gatito, eh. Lo tuyo. Luego creo que hay un perro, eh. Nos vamos de ese mapa. Vale, pues vamos a jugar, eh, vamos a este. Eh, esto luego ya fuera de cámara le subimos las estrellas, porque seguro que vamos a necesitar más estrellas. Sí, sí. Para seguir subiendo de niveles. Eh, ponte al gato. Si soy un gato. Un gato gruño. Pero estás viendo, estás viendo el espacio pequeño por donde vamos a pasar, ¿verdad? 280, 280, 280 las 3 estrellas, eh. 280 las 3 estrellas. ¿Cómo hacer una hamburguesa? Carne, la picas, al grill, y tienes pan. Y ya. Ah, ¿qué? Me pone que balagueado esto. Vale, las hamburguesas es fácil. Oh, no. Oh, no, no, los lagazos que estoy pegando, colega. Mira, necesito pan, eh. ¿Y dónde está el pan? Uh, el pan está ahí, el pan está ahí. Ahí, ahí, está en el este. Ahora ya no puedo hackearlo por fuera, maldito juego. Eso, eso. Escucha, que soy aquí el rey de los fogones. Atento ahí, eh. Yo voy a ir picando. Sí, lo tirará un poco más rápido esto. Olo, olo, pero mira, ahí está, mira, eh. Sí, pica la de las lechugas y todo. Que sí, que sí, que sí, que sí. Pero, a ver, cuéstete. Por medio segundo, ¿sabes? No se ha cogido. Al plato, esto pa' aquí, y esto pa' aquí. Ok, ok. Que no se va a necesitar un plato, en plan, yo no como las cosas estas con... Eh, eh, es que necesitas pan, necesitas pan. Ahí está, ahí está. Ya, ya, ya lo sé. Pero se lo puedo poner ahora, tranquila. O sea, tranquilo. Tranquilo. Tranquila. Ok, 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 ok. Aquí te llevo la lechuga de... Mira, esa que tienes ahí. Mítenle la lechuga y el pan, la lechuga y el tomate. Que no, que no podía. Me había tirado todo. Bueno, esa tirada, esa tirada pa' fuera. Esa tirada pa' fuera, que esa es la que va sin nada. Que no se puede, que se necesita. Que se te quema, que se te quema, que se te quema. Que no puedo, que me está metiendo los lagartos en juego. Ah, mingo. Bueno, me he quedado aquí. Te lo juro que me quedo en posa, tío. A cada dos o tres segundos. Te pausa todo. Bueno, yo voy fregando, eh. No parece que pueda hacer nada más. Ya, ve, a ver, es un poco inútil, eh. Me ha tirado la conexión, eh. Estoy en pantalla negra. ¿Por qué? No, me ha sacado. Abandonaste totalmente. Ah, sigue... ¿Sigue en pausa? Sí. El visitante no se puede, no puede ver la pantalla mientras tú estés viendo otra pantalla, que no. ¿Te estás uniendo? Uh-huh. Vamos. ¿Qué pasó, Pacín? Espérate, espérate. Vente pa' aquí. Ven. Ven, mi nena. Ok. ¿Qué hacemos, eh? Vamos a redundar y seguimos como si no hubiera pasado nada. ¿Has cortado el vídeo? No, no. Ahí tú lo cortas luego. Vale, vale. Pues seguimos. Después de este lagazo impresionante, no me voy a dejar ni grabar los platos, pues... Ahí estamos. Ni si tú un pan, ni si tú un pan. Tío, nos tenemos que sincronizar, eh. Nos tenemos que sincronizar, eh. Yo lo intentaría, pero es que... El lagazo me ha apeteado antes. Pero juro, te estoy intentando moverme y no te he escuchado ni a ti. Primero le tienes que poner las verduras, el plato necesario. Las cosas para... Que son todas hamburguesas, entonces te van a pasar los platos con hamburguesa. Y ya. Cuando seas inteligente, seas inteligente. O sea, te van a pasar los platos con pan, ¿sabes? Bueno, si lo pongo encima del pan, a lo mejor nos acopan. Ok, sí, sí. ¿Y para cuando me pasas la carne? Lo estoy intentando, ¿vale? Qué rombos. ¿Me estás viendo tocándome las narices aquí con todo? En plan, que no puedo coger un maldito cacho de carne. Ya. Tira el sonido al grill, eh. Tíralo al grill, tíralo al grill. Y al tipo lo iba a poner un pan crudo, eh. Eso iba a hacer. Nunca se sabe, a lo mejor es vegano o alguien. Voy a ir poniendo aquí, pero no me quites la sartén de ahí, porque si no... ¡Dame los platos, hombre! ¡Damelos! Está bien esto de que se pueda llevar los platos de dos en dos. Pero se tarda, en plan, para cada plato, un año y medio. ¡Ah, amigo! Y ahora que están así, pues no me los puedo llevar de dos en dos, ¿no? Entiendo. Entiendo este juego. Cuando están sucios, sí, pero cuando están limpios, no. ¿Para qué? Ok, necesito pan, necesito pan, necesito pan, ¿eh? Lechuga, 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 lechuga. Vale, lechuga. Aquí la lechuga. Mete la primera en el pan, mete la primera en el pan, ahí. Es verdad, es verdad. Pan de yo, el pan yo. Bueno, ahí tienes un pan con lechuga. ¡Vamos a la lechuga, coño! Casi tiró la hamburguesa, ¿tú te crees? Eso está chingando. Vamos, vamos, que podemos hacerla, ¿eh? ¡Que me des el pan, que me des el pan! ¡Dame el pan, hombre! ¡Madre mía! ¡What the fuck, what's going on? Te quema todo, el pijama. ¡No, tiempo! ¡Oh, 146, eh! No me lo creo ni yo. ¡Oh, oh, dos puntos! Escucha, dos estrellas. Está genial. Hostia, la otra estrella, 280. Su padre en tanga, chaval. Con esta conexión voy a hacer yo 280 puntos. Estás tú, bueno. No, 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 salió. Salió bien, ¿eh? Salió bien, ¿eh? Salió bastante bien. ¿El último capítulo es este? ¿O este fue el último? ¿Qué dice? Este es para ti, ya. Va, va, va. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio, en el canal de Demon. En la descripción lo tenéis. Y también, pues, al principio de todo. Deja de tocar el triángulo que estás tocando la moral, chaval. Y nada, aquí estamos. Que sí, que chao. Bye. Bye.